Buenas noches Paco, cuando quieras una valoración de cómo has visto el partido. Bueno, primero hay que felicitar a Básquet Menorca por el partido tan completo que ha realizado. Ha hecho una primera parte rozando la perfección ante nuestros constantes errores. Llevamos en nuestra contabilidad 17 balones perdidos al descanso, 17 ataques que no tiras ni a canasta. No sé, es como para batir récords, ¿no? Y bueno, pues no sé, me preocupa mucho la debilidad, la fragilidad mental que tiene mi equipo. Que cada vez que nos pasa algo, hoy ha sido la ausencia de Devin, evidentemente son jugadores importantes, sí. Pero no hemos jugado con cuatro en ningún momento. Y tenemos una fragilidad como que, bueno, ah, ya no está Devin, pues ya tenemos la excusa perfecta para no ganar o para no competir. Y yo lo llevo muy mal, sinceramente lo llevo muy mal. Entonces, bueno, hay jugadores que no nos han aportado nada. Y cuando digo nada es nada, es más, nos han restado. Y bueno, pues no nos queda otra que pensar que el sábado hay otro partido y que a ver cómo carallo podemos ganarlo, ¿no? Me preocupa, bueno, ya ha explicado, ha expuesto un poco la sensación de ese equipo, pero que tampoco al descanso de con el resorte para que el equipo... No, 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 tú te vas 22 abajo al descanso. ¿A qué apelas? Al orgullo, a que no te metan de 40, a intentar, venga, va, a ver si bajamos a 10, a 12, ahí para jugar el último cuarto, a intentar apretarles un poco emocionalmente. Si cada vez que nos han quitado el rebote ofensivo, de las poquitas que han fallado y nos han quitado el rebote ofensivo, en la segunda opción nos han metido canasta. Y no hemos estado, entonces me preocupa que no sea capaz de transmitir al equipo que cuando falta un jugador importante, podemos jugar sin él. Y no lo hemos sido capaces de hacer a lo largo de toda la temporada. Cuando va el viento a favor, todo es cojonudo. Todo el mundo suma, todo el mundo ayuda, todo el mundo... Pero en el momento que se tuerce algo, no somos capaces de asumir ese liderazgo para decir, oye, que no pasa nada, que vamos a jugar 5 contra 5. Parece que es como que, bueno, pues ya está, no está Devin y ya una excusa perfecta. Y bueno, por lo que respecta a Alistia Menorca, lo habíamos comentado, ¿no? Esa solidez, ese creciimiento como equipo, no lo ha sorprendido, ¿no? Para nada, creo que el guión marcado, Hanna, Estevich y Arteaga, y hoy evidentemente ha aparecido Demers, que ha estado tremendamente acertado, y bueno, pues es que es lo que hay. O sea, no hay nada que nos haya sorprendido de más, no. Menorca ha jugado como sabe jugar, como está jugando, como está jugando bien. El otro día en Alicante hace un partido perfecto durante 33 minutos, y bueno, pues evidentemente jugando así aquí en casa, sobre todo, van a ganar mucho. Perdón. Venga, muchísimas gracias. Gracias.